Pymes, Perú ¿Cómo inició y en qué nivel se encuentran en este momento sus negocios? Señor Luis Andrés, ¿cómo empezó usted en la actividad empresarial? Buenos días, señores. Mira, lo que nosotros hemos sido primeramente, hemos sido ambulantes, ¿no? Hemos sido ambulantes, hemos trabajado en la gran calle de Lima más de 10 años, desde la edad más o menos de la edad de 10, 11, 12 años. Entonces, bueno, con mis muebles iba vendiendo pues con los triciclos, a veces al hombro, ¿no? En toda la gran calle, pero siempre los serenazgos nos botaban y tratamos ahí de escondernos, pero así sobresalimos, ¿no? Después hasta que nosotros adquirimos en la vía pública hacer una feria en la Avenida Venezuela y universitaria, que eso pertenece al distrito de San Miguel. Bueno, nos hemos adquirido el permiso con toda la formalidad, las licencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hemos hecho, bueno, nuestra primera tiendita, ya prácticamente casi formal por más de 10 años. Y de ahí más o menos vi que el mundo de mueble era grande, se requería muchas maquinarias, mucho capital. Entonces, como que también con los clientes conversamos de todo tipo de personas, entonces como que también nos inculcaba mucho y eso nos daba valor bastante. Y por eso justamente hemos apostado nosotros posteriormente ya en un parque industrial acá en Vía de El Salvador. Ahora, pero además ustedes ahora son la corporación Acevedo, o sea, han hecho una fuerza. Sí, efectivamente, porque dar la formalidad para nosotros es bastante favorable, porque así podemos nosotros de repente adquirir los acréditos a los bancos. Y hoy los bancos nos están abriendo la puerta, inclusive reiteradas, el diario creo que tenemos tres, cuatro llamadas ya para darnos préstamos. Y esa es muy buena alternativa. Así es, cuando un cliente es cumplido y, claro, puede negociar las mejores alternativas. Conozcamos ahora, ¿cuál es la línea de muebles que usted fabrica? Mira, lo que nosotros fabricamos es mayormente, nuestra especie es el comedor. El comedor, bueno, es prácticamente nosotros primero, es compramos las maderas ya, y las maderas las procesamos como usted ve. Acá esta es la madera, madera tornillo, en madera cedro y en madera caoba que trabajamos en esas tres maderas. Vamos a continuar conociendo. Aquí empieza la materia prima, pero vamos a mirar cómo continúa. De aquí, ¿qué pasó ahí? El primer paso es, primero, es cepillar esta madera, de esta posición. Lo cepillamos por un costado y luego el otro costado. Así de esta manera, ya está listo el cepillado. Luego hacemos el corte en circular, que sea más circular, de esta forma. Ya está. Esa es la forma del procedimiento, ¿no? Entonces, de ahí, tenemos que poner una guía y cortar en tablas. Ya entra, luego entra ya a un escoplo, que tenemos que hacer constantemente el escoplo. ¿Cuál es eso? A ver, vamos, vamos avanzando. Estamos taladrando la pata de una silla. Ya, vamos a prender la máquina. ¿Qué madera es la que estás utilizando? Esta es madera, tornillo. Ya, es madera, tornillo. Ya está listo, ya. Ya está listo. Ya está listo el hueco. Ahora, ahora pasamos, ahora pasamos por el corte cinta para hacer, para dar el, para dar el, 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 la forma. Sí, sí, para dar la forma a las sillas. Aquí está. Usted ve, vamos a prender la cinta. Inmediatamente cortamos acá, así de esta manera. Ya está por un lado, ahora lo cortamos por el otro lado, que ya tienes la plantilla. Ya está listo. Ya, ya está la silla, como usted ve, como usted ve, ya tiene, ya tiene la figura, esta silla. Y esto entra a un ensamblado, ya, y termina siendo en esta forma. Vamos a ver el mueble final. Vamos a mirar ahora la calidad, cómo ha quedado. Ahora estamos en la parte final del producto anunciado por Andrés, en cuanto a los muebles de comedor. Andrés, estamos ahora, estamos ahora viendo los muebles que nos has mostrado hace un momento. Efectivamente, acá, estos son los productos que, bueno, están acabados, ya está listo para el público. Este es el precio, estamos dando el precio también, como usted ve, el comedor que usted puede ver, es un precio de fábrica, ¿no?, porque estamos en parque industrial, prácticamente no varía mucho de la fábrica hacia la tienda. Cuando hablamos de precio de fábrica, por ejemplo, ¿cuánto cuesta este comedor? Mira, este comedor, usted ve, acá hay ocho sillas, está costando 1.300 soles. Estamos hablando de las sillas de madera, tornillo. Sí, madera, tornillo, con mesas y tablero de vidrio. Correcto. Ahora, usted me hablaba que sus muebles, además, se comercializan en otros lugares del país. Efectivamente. Bueno, nosotros, nuestros sucursales, ahorita tenemos nuestras tiendas en Huacho, la avenida 28 de Julio. Estamos en Chimbote, en la avenida Francisco Bolognese, 577. Estamos también en la avenida Meis, 560, en Chimbote. Y estamos también en Chiclayo, avenida Pedro Ruiz, 844. Ahí están nuestros productos exhibiendo para todo el público a nivel nacional. Bien, creo que ha sido una nota importantísima ver como un emprendedor que empieza vendiendo muebles en triciclo, en la calle, hoy día tienen la industria en producción y con tiendas descentralizadas en diferentes puntos del país. Gran muestra para todos los emprendedores. Pymes, Perú.